Hoy sigo las huellas del tiempo, reflexionando en cómo hemos cambiado Y ahora es que por fin comprendo que el tiempo no pasó en vano Recuerdo aquel niño con sus Walkman recorriendo el barrio O al adolescente en las fugas con su enorme radio Vienen y van recuerdos de aquellos viejos momentos En los cuales para muchos yo solo perdí el tiempo Antes de descubrir que para el rap tendría talento Prefería el baile mientras mis panas el baloncesto Fue como un entrenamiento escuchar a aquellos maestros Que a pesar del dialecto me dieron base y fundamento Y cuando muchos andaban dando pasos inciertos En ruta a la perdición yo tomé el camino opuesto Sin dirección de Spike Lee elegí hacer lo correcto Arrogué los dados, aposté la lucha a mi talento Por supuesto, unos pocos me dieron por loco Pero oh no como Yoko, nunca perdí mi foco Fue así que la disquera puso sus ojos en mí Pero al tiempo descubrí al esclavo en que me convertí Pues secuestraron mi arte, pero yo lo rescaté Para el 2003 con la ayuda de J-Mo y Jarsi Y sé que mucho ha cambiado desde aquel momento Lo que a Fela se rompió, nació al hip hop por muerto Pero su renacimiento fue en América Latina Y hoy desde Puerto Roo viaja como gas hasta Argentina So, esta travesía no termina Por eso me mantengo con la misma actitud positiva No ha sido en vano el paso del tiempo por mi vida Pues el día en que muera, mi alma seguirá vive en mis rimas Como hemos cambiado, pero el hip hop sigue aquí Es una más de las razones para estar vivo y feliz Es la sal, es la pimienta que ponemos a la vida Es la resistencia ante la sociedad tan conformista Como hemos cambiado, madurado y mejorado Aprendimos de los golpes que la vida nos fue largo Aceptamos, nos equivocamos, no somos perfectos Arturo viene con estudio en el micro, somos maestros Me has puesto a pensar en el camino recorrido Llevo más de tres décadas entre calor y frío Ya no somos esos niños ni aquellos adolescentes Las ganas de ser alguien en el corazón se sienten Me recuerdo de muchacho, era la preparatoria Un balón de basquetbol saliendo a primera hora La mochila bien pesada por los libros y los botes La ropa deportiva para confundir a Poli Y como Ivana imaginase que a las cinco en la mañana Buscaba una pared para dejar en ella marca Y el tiempo pasa pero aún despierto bien temprano Sin botes ni balón, solo corriendo pa'l trabajo Eran los primeros días y yo me decía el mejor El rapero más exacto en su lírica y su flow Hoy no me siento ni el primero, ni el segundo, ni el tercero Soy el número 77 y me gané el respeto A base de caídas, a base de levantarme A vivir mi realidad como muy poca gente lo hace En aquellos jumps aguanté toda la indiferencia De raperos con dos caras, mira de esos que aparezcan Hoy en día ni siquiera me llegan a los talones Tengo al rap como pasión, como atletas maratones Criticaron y juzgaron y lo seguirán haciendo Me perdí por algún tiempo pero sigo trascendiendo Mira como hemos cambiado, el tiempo no se detiene Se fueron ya tus dreadlocks pero sabes bien quien eres Encontré amigos bien elegantes en sus oficinas Corazón sigue latiendo a rap bajo de sus camisas Tiempos difíciles pero quien dijo que era fácil Sigo haciendo frente a la vida con papel y lápiz Me enfrento a mis demonios, me acompañan par de ángeles Por ellas es que vivo y decidí mi vida a darles Como hemos cambiado pero el hip hop sigue aquí Es una más de las razones para estar vivo y feliz Es la sal, es la pimienta que ponemos a la vida Es la resistencia ante la sociedad tan conformista Como hemos cambiado, madurado y mejorado Aprendimos de los golpes que la vida nos fue a todo Aceptamos, nos equivoquamos, no somos perfectos Artur viene con estudio en el micro, somos maestros Aceptamos, nos equivoquamos, no somos perfectos Aceptamos, nos equivoquamos, no somos perfectos Especialצ jogar enizing a Energie